Lo que yo explico es verdad en cierta parte, muchos fuimos educados en la cuarta república. Y ahora bien, ¿por qué no protestar así en esas universidades, por lo menos la Santa Rosa, la Central, que aumentan las gotas de los estudiantes? Bueno, bueno, yo de verdad me vengo pasando por aquí y como es mi país, Venezuela, que lo quiero mucho, está en conflicto. Esto no es político, no, no es nada político. Como veo a muchas personas con gorras tricolores. Ah, no, no, soy yo identificándome, siempre, siempre. Tranquila amiga, me comenta cuál es la protesta el día de hoy, señora. El día de hoy los docentes venezolanos estamos protestando por la mala calidad que tenemos nosotros de vida, porque tenemos un salario de hambre, porque no tenemos condiciones para ir a la escuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro hizo una cadena nacional donde entregaron bolsos. Mira, eso es falso. Pero es mentira lo de los bolsos, todo eso es mentira. Es que fíjate, el docente, el docente. Las canaimitas también son mentiras. ¿Me estás entrevistando o estás hablando tú? Dime cuál de los dos vamos a hablar. Tú, habla tú entonces. Una entrevista. Habla tú entonces, pues. Una entrevista. Habla tú. Pero es una entrevista, no se molesta. Las canaimas son mentiras, los bolsitos, los útiles escolares. Las canaimas llegaron unas cuantas nada más. Las cuales... Ah, pero ahorita me dijo que era mentira. No, no, no. Hace cuatro años llegaron, ahorita ya no lo hay. Ayer entregaron. No, no, no. Claro. Los maestros emergentes, ¿qué le parece a los maestros emergentes? Los maestros emergentes. Que vayan a la universidad y estudien cinco años. No son estudiantes, no son profesores. No, ¿cómo van a ser profesores? No son profesores. Para ser profesor requieres estudiar mucho, amigo. Requieres estudiar mucho. No cualquiera puede ser docente, amigo. Sí. No cualquiera.